Era de madrugada cuando una mujer salió a la farmacia y se sorprendió al ver en las calles a una niña de 3 años completamente sola. Ella trató de seguirla pero la criatura se desplazaba a una velocidad que era imposible de alcanzar para la mujer que sufría reumatismo. Tres veces la llamó y no le hizo caso. De pronto se internó en un parque y por más que la mujer la buscó no dio con ella. Al regresar a casa su esposo le dijo que podría tratarse de alguna aparición. Pero ella decidió llamar a la policía y lo que los agentes descubrieron sobre esta misteriosa niña los dejó en show. Yolanda era una mujer que estaba entrando en los 60 años. Vivía con su marido y ambos eran jubilados ya. Ella había sido una maestra universitaria de mucho renombre. Mientras que él trabajó siempre como ingeniero. Se habían conocido en la universidad y aunque nadie daba un céntimo por aquella relación porque él era mujeriego. Le gustaba la vida de diversiones y tomaba bastante. Mientras que ella vivía enfocada en su trabajo y tenía una idea demasiado romántica de la vida. Esperaba por un príncipe azul con quien pudiera procrear hijos, tener su propia casa y vivir felices para siempre. Cuando se interesó en Yolanda, sus amigas le advirtieron que el ingeniero estaba lejos de ser el príncipe que ella esperaba y que más bien era un lobo feroz que devoraba todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, él aseguraba que se había enamorado verdaderamente de ella y que sabía que era la mujer indicada para formar un hogar. Pero ella estaba en esa fase de negación pues todo el mundo le decía que cometería el gran error de su vida al enamorarse de él. Así que le cerró las puertas. Pero dicen que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, todo conspira a su favor para que todo se realice. Cinco años después de la última vez que se vieron, Yolanda iba distraída pensando en que su madre estaba enferma y que al día siguiente debía entregar calificaciones a sus estudiantes de la universidad. Así que andaba el estrés a mil, al punto que no se percató de que el semáforo estaba en rojo y se lo pasó, yendo a impactar directamente con el auto que venía cruzando la intersección de manera correcta. El resultado fue aparatoso, pues el conductor del otro vehículo salió con múltiples fracturas que obligaron a los paramédicos a trasladarlo a un hospital. Después de ajustar cuentas con la autoridad, ella firmó un compromiso y fue de inmediato al hospital, y se enteró de que Raúl Basáñez, el enamorado al que rechazó, era la víctima. Ella se disculpó de inmediato y él retiró los cargos con la condición de que lo cuidara los días que estuviera convalesciente, y aquella ocasión permitió que por fin el romance se concretara, y contra todo pronóstico pudieron realizar su amor. Se casaron a los pocos meses, y él todavía usaba una férula en su pierna derecha. Las amigas que le aconsejaban que no se involucrara con él, asistieron a la boda pero siempre llenas de dudas, pero afortunadamente se equivocaron. Después de cuatro años de matrimonio, ella al fin estaba embarazada y lo que nunca esperaron era lo que se les vino, pues estaba esperando quintillizos. Ellos llevaban una vida holgada económicamente, pero con aquel acontecimiento los gastos quintuplicaron, y ambos tuvieron que trabajar más para darle lo mejor a sus hijos. Hicieron los mejores esfuerzos del mundo para que todos fueran profesionales, y cuando llegaron a la vida adulta se encontraron solos. Él padecía una escoliosis tremenda por tanto cargar productos en la construcción, pues aunque era el ingeniero trabajaba a la par de sus albañiles para garantizar que las obras tuvieran los acabados perfectos que él siempre procuraba. Por su parte Yolanda padecía de artritis, y los dos viejos achacosos como se decían entre sí, llevaban una vida tranquila tras el abandono de sus hijos. Aquella noche el ingeniero tuvo un ataque de dolor en la columna que no lo dejaba tener tranquilidad. Su esposa le dijo que fueran al hospital, pero él se rehusaba, y para colmo, el auto no encendió. Tampoco quiso que llamaran a la ambulancia, y le pidió a su esposa que fuera a la farmacia que quedaba a tres cuadras de la casa, por un analgésico fuerte de los que le había recetado el médico. Yolanda se cubrió con un ponche y se fue. Eran las tres de la mañana cuando divisó la sombra diminuta de una pequeña niña a la que le habló, pero la criatura la ignoró, y por más que quiso darle alcance, le resultó imposible, pues se perdió en la oscuridad de un parque. La señora siguió su rumbo hasta la farmacia, y le comentó al despachador lo que había visto. Este le dijo que seguramente era un fantasma. Ella emprendió el camino a casa y seguía con aquella inquietud, y al decirle a su marido lo que había visto, al igual que el farmacéutico, su esposo pensó que se trataba de una aparición. Sin embargo, ella decidió alertar a la policía de lo que había visto. Y para fortuna de todos, el departamento de emergencia se tomó muy en serio la denuncia, y se dirigieron al parque donde encontraron a la criatura dormida en una banca. Pero vieron dos cosas que les llamaban la atención. La primera era que estaba vestida con ropa muy fina, y la segunda que estaba maquillada. Muchas cosas se vinieron a la mente de los agentes, que trasladaron a la niña a la estación policial, y empezaron a emitir alertas con su fotografía en busca de los padres. Gracias a las redes sociales, pronto una joven mujer dijo ser la madre de la criatura y que estaba desesperada buscándola. La mujer y su esposo llegaron a la delegación, y de inmediato fueron interrogados. Ellos eran dueños de una compañía de organización de eventos, y habían ido a montar una boda a una ciudad vecina, y la madre de la joven se había quedado con la niña en casa. Sin embargo, al parecer la niña despertó y, al no encontrar a sus padres, empezó a buscarlos por toda la casa, abrió la puerta y salió a la calle. La abuelita estaba dormida y no supo en qué momento salió la niña a deambular por las calles sin rumbo cierto. Aunque sus padres presentaron una documentación pertinente para que se las entregaran, se abrió una investigación hasta comprobar que eran unos progenitores responsables, y que todo había sido un desafortunado hecho aislado. Desde aquel día en la casa de la familia, todas las puertas quedaban cerradas, para evitar un incidente como el anterior, que pudo haber terminado mal de no haber sido por la intervención de Yolanda y de los agentes del orden. La familia de la niña estaba tan agradecida con Yolanda que todos los fines de semana llegaban a visitarla, y la pequeña se convirtió en la nieta postiza de los jubilados, cuyos hijos los tenían abandonados. De aquel incidente surgió algo bueno para Yolanda y su esposo, pues su soledad era más llevadera con aquellas visitas. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!